Soy Eduardo Herrero, experto del gremio de instalación eléctrica y mecánica en Hilti española y vamos a presentar el sistema de cableado mediante disparo. Como ya sabéis, hace unos meses presentamos nuestro sistema de cable para fijaciones en hormigón mediante tornillo o para fijaciones en acero mediante el lazo de descuelgue. Ahora presentamos el sistema de fijación mediante disparo donde somos capaces de unir la productividad de nuestra herramienta BX3 con el nuevo sistema de cableado. El nuevo sistema de fijación mediante disparo es un cable de 2, 3 y 6 metros de longitud con 2 milímetros de espesor donde tiene fijada una pieza que nos permite encajar la BX3 para hacer la fijación directa. También podemos hacer la fijación mediante tornillo, un autotaladrante o mediante cualquier tipo de anclaje a través del segundo taladro sesgado que tiene. Vamos a verlo en funcionamiento. Contamos con el mismo sistema de cierre que en las fijaciones para hormigón y para acero. Es un sistema totalmente metálico que nos permite regular en altura en cualquier momento la fijación que queremos realizar. Como habéis podido ver, completamos nuestra solución de sistema de cable mediante tornillo para hormigón y mediante lazo para vigas de acero con nuestro sistema mediante fijación directa y unimos la productividad de nuestra BX3 con un sistema rapidísimo de instalación. Para más información, pincha en el link que te dejamos aquí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!